Bueno, venga, volvemos, ya basta de tonterías A ver, vamos a hacer el último bloque de armonización de escala mayor pero en este caso lo vamos a hacer con cuatriadas entonces, si habéis prestado atención a lo que hemos visto hasta ahora es, bueno, pues que os fijáis, tenemos un pack de 2x1 cuando hacemos la armonización de escala mayor con cuatriadas vamos a tener la armonización de la escala menor por cuatriadas por lo mismo que hemos comentado antes vamos a tener los mismos acordes pero en un orden distinto si empezamos una escala mayor desde el sexto grado tenemos la escala menor y si empezamos la escala menor desde su tercer grado vamos a tener una escala mayor entonces, si nos volvemos a lo que estaba comentando antes bueno, pues en el libro tenéis aquí todo explicado como os he comentado hasta ahora esto, ¿por qué os lo cuento? porque claro, si nos queremos meter en el siguiente capítulo de los modos necesitamos saber lo de las cuatriadas porque nos va a aportar bastante información a la hora de, bueno, pues averiguar las tónicas de los modos y una serie de historias entonces, recordad que las dos próximas sesiones que quedan del curso de teoría van a ser de modos así que no huyáis porque está bien esto luego va a ser útil, ya lo veréis aunque sufráis un poco, pero está bien bueno, pues entonces, si queremos entender los modos necesitamos saber armonizar por cuatriadas así que vamos a volver a nuestra escala mayor y le vamos a añadir séptimas diatónicas a nuestras triadas entonces partimos de lo mismo do, re, mi, fa, sol, la y si lo voy a hacer desde el doc pero yo creo que se va a entender mejor mejor, entonces partimos de nuestra escala mayor entonces, ¿qué hacíamos? una vez que teníamos la fórmula sacábamos las notas de los acordes entonces aquí vamos a tener do, mi, sol, acorde mayor, etc. ¿qué hacemos ahora? pues bueno, cuando continuamos y queremos hacer esta armonización de escala mayor lo que hago es añadirle la tercera que está por encima de la quinta o la tercera de la tercera de la tercera entonces, básicamente es un si, ¿no? ¿por qué es un si? porque voy contando notas do, mi, sol, si ahí tengo mi tónica tercera, quinta y la séptima entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? lo mismo, lo que pasa es que en vez de hacer tríadas en vez de hacer acordes con tres notas vamos a hacer acordes con cuatro notas ¿qué tenemos en el primer grado? pues, bueno, tenemos aquí un do mayor 7 ¿por qué tenemos un do mayor 7? porque tenemos esta fórmula con este acorde tónica tercera mayor, quinta justa y séptima mayor y ahí estaríamos, ¿no? y nos vamos al segundo grado vamos a tener re ¿cuál sería la nota de re? sería re, fa, la, i, do entonces, bueno, básicamente aquí ¿qué haríamos? pues, ya sabíamos que es un acorde menor porque, bueno, si habéis prestado un poco de atención a lo de antes teníamos tercera menor, quinta justa y ahora le añadimos una séptima que es menor ¿por qué séptima menor? porque está a un tono de lo que es nuestra tónica entonces tengo aquí re menor 7 re menor 7 porque es tónica, bemol 3, quinta y bemol 7 esto hasta ahora no lo tenéis que saber no lo tenéis que tener controladas las fórmulas de esos acordes bueno, pues, cuatriadas o acordes con una séptima así que, bueno, aprovechad ahora para irlos estudiando vais a ver que van a salir diferentes tipos de acordes con séptima y, bueno, pues, claro, dependiendo del acorde de séptima que tengamos pues los modos van a tener una sonoridad diferente me voy al tercer grado entonces tengo ahora mi, sol, si y re mismo caso de antes porque tengo aquí tercera menor, quinta justa y la nota que le añado es una séptima menor séptima menor porque está un tono por debajo de lo que sea su octava o su tónica entonces tendría aquí tónica, bemol 3, 5 y bemol 7 misma operación de antes mi menor 7 un acorde menor séptima va a tener como tríada base una tercera menor y luego le añado la séptima menor si continúo me iría aquí a por un fa ¿qué notas tendría? pues fa, la, do y mi ¿qué acorde me saldría? igual que el primero un acorde mayor 7 en este caso tendría un fa mayor 7 básicamente que tendría tónica, tercera, quinta y séptima parto de una tríada mayor a la que le añado una nota que está a medio tono de su octava así que séptima mayor me voy a por el quinto entonces tengo aquí sol si os fijáis en las otras de antes tendría sol, si, re y fa así que bueno me voy aquí por el sol luego sol, si, re y fa sol 7 ¿por qué es sol 7? porque tengo una tríada mayor pero con una séptima menor nuevo tipo de acorde porque hasta ahora tenía mayor 7 menor 7 se repetían y ahora tengo un acorde nuevo tengo un acorde tríada mayor con una séptima menor pues de momento tengo estos tres tipos me voy a por el la el la que tengo bueno, pues partía de un la menor porque era una tríada menor y entonces hacía la, do tercera menor do, mi que hago aquí otra tercera por encima de lo que sería el do entonces tendría mi quinta justa ¿cuál sería la tercera de mi? sería un sol entonces tendría la, do, mi y sol así que bueno pues la, do, mi, sol y aquí tónica tercera mayor quinta tercera mayor no me voy a por el tres tercera menor quinta justa y luego me voy a por el siete entonces si os fijáis es el mismo caso que en el segundo grado y en el tercero en este caso el re menor segundo grado mi menos siete tercer grado así que le pongo aquí la menor siete me voy a por el si entonces tendría si re fa y la que tengo aquí la tríada disminuida que es lo que habíamos comentado antes tercera menor y luego una quinta disminuida ahora la séptima que tengo es menor entonces voy a tener una tríada disminuida como base más la séptima menor así que esto si aún me voy en menos siete me voy a por el cinco este es el acorde que llaman semidisminuido entonces tendría aquí eso esta fórmula hay gente que lo cifra con un cero tachado y le pone un siete a la derecha hay gente que lo pone directamente con el cero tachado y lo llaman el acorde del medio huevo porque el acorde del huevo completo sería el acorde disminuido completo que tendría tónica bemol tres bemol cinco y la séptima disminuida pero bueno el acorde disminuido no nos aparece en esta escala así que de momento no me meto el acorde disminuido completo nos aparece en la escala menor armónica y bueno pues ya hablaremos de eso más adelante pero bueno porque sepáis un poco que no hace falta que lo cifréis como acorde menos siete bemol cinco sino que si os encontráis aquí a su derecha el medio huevo que no se puede escribir con el teclado yo no sé cómo se escribe esto pues básicamente es eso vale pero simplemente que tengáis esto en cuenta entonces si volvemos a lo que hemos comentado en el libro si os fijáis bueno pues aquí tenéis paso a paso los siete acordes que nos salen en una escala mayor este sería bueno pues el cifrado que hemos visto de los acordes vamos a tener dos acordes con mayor séptima tres acordes con menos siete un acorde de séptima dominante y un acorde semidisminuido entonces siempre va a ser esto igual si hago una armonización de escala menor por cuatridas voy a tener esto mismo pero empezando desde este sexto grado entonces el primer grado sería menos siete el segundo grado sería semidisminuido el tercer grado sería un mayor siete y bueno así sucesivamente no creo que se entiende y aquí en lo que es el libro podéis bueno pues fijaros en que os pongo todas las fórmulas de los acordes más adelante en la siguiente página tenéis cómo tocar todos estos acordes porque claro o sea la cosa de esto realmente es que bueno pues hagáis esta armonización de acordes pero que escuchéis un poco como suenan porque la teoría tienes que llevar a la práctica en la medida de lo posible entonces lo que os decía aquí bueno pues tenéis esta lista de acordes basados en el sistema de cage si no sabéis lo que es el sistema de cage os dejo este vídeo para que sepáis bueno pues cómo funciona este sistema y cómo podéis sacar estos acordes aquí están mayor séptima aquí están los acordes de séptima aquí están los acordes de menor séptima y aquí están las posibilidades de los acordes digamos semi disminuidos bueno esto antes de meternos en el capítulo de modos esta iba a ser la sesión más más tocha digamos pero bueno yo creo que más o menos se ha explicado no sé si habrá entendido espero que sí yo creo que está todo súper claro en el libro entonces tampoco espero que siga un poco como apoyo pero creo que tampoco hay mucha pérdida en todo lo que he comentado no sé cuánto estamos bueno guay pues muchas gracias a todos los que habéis aguantado hasta ahora porque es una hora y veinte de teoría pura y dura entonces está guay sois fuertes a lo que queráis conseguir muchas gracias a todos por pasaros espero que os haya molado espero que disfrutéis esto de la teoría que sigue un poco denso hoy pero que hayáis entendido todo lo que hemos hablado de armonización de escalas mayores, menores y mayor por cuadrías y que lo podamos aplicar próximamente en los modos nos vemos pronto hasta la próxima hasta el próximo nos vemos ¡Gracias!